Yace, que con los sueldos que solo roban, que no a los hombres de PP. Yace, 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 que con los sueldos que solo roban, que no a los hombres de PP. Yace, yace, yace. ¡Sin puertas, sin puertas, sin puertas, sin puertas! ¡Y quién tiene el dinero, no tiene tesorero! ¡Y quién te ha pagado, la hipoteta! ¡El Cerejo queda contigo preso!